¿Sabías que en las bozadas de Navidad se acostumbra romper piñatas con siete picos? La piñata se originó en China y se dice que Marco Polo, que era un navegante italiano del siglo 13, las llevó a su país y luego se difundió en Europa. En la conquista española, los españoles la trajeron a México y se hizo muy popular. Los siete picos de la piñata representan los siete pecados capitales. Romperla significa la destrucción del mal y el triunfo del bien. Vendar los ojos a la persona que le pega a la piñata significa que la fe es ciega. Los dulces y frutas de la piñata significan las cosas buenas. Ahora ya lo sabes, a romper la piñata, tradición de México. ¡Suscríbete al canal!